El programa Pisotón, en cumplimiento de sus objetivos, ha desarrollado una metodología de diplomado en educación y desarrollo psicoafectivo de la primera infancia, que permite la construcción conjunta de experiencias, herramientas y estrategias pedagógicas a nivel psicoafectivo para fortalecer las interacciones entre los agentes educativos y los niños y las niñas de la primera infancia a su cargo, apuntando con esto a la promoción de su desarrollo integral. El Ministerio de Educación Nacional, interesado en la cualificación del talento humano para garantizar una educación inicial de calidad a niños y niñas de 0 a 5 años, ha priorizado entre sus programas la cualificación de agentes de primera infancia en educación y desarrollo psicoafectivo, adquiriendo las competencias necesarias para coordinar y ejecutar el programa Pisotón de forma coherente, integral y sostenible. Participan de este proceso agentes educativos, madres comunitarias, docentes de las modalidades del PAIPI, profesionales en educación y equipos psicosociales de centros de desarrollo infantil, jardines públicos y asociados al desarrollo psicoafectivo del niño y de la niña. Durante el diplomado cuentan con la figura del psicólogo in situ, encargado de brindar acompañamiento y apoyo en el curso de la cualificación y la implementación del programa Pisotón. También participan a lo largo de este proceso conferencistas profesionales de alto nivel de distintas disciplinas, entre los que se destacan médicos pediatras, psicólogos clínicos, pedagogos y abogados. En el marco del convenio 196 de 2014, entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Norte, el proceso de cualificación consta de 85 horas teóricas y 100 horas prácticas. El componente teórico se desarrolla en 8 talleres participativos articulados en 3 ciclos de formación. En este ciclo los agentes educativos reciben las bases teóricas referentes al proceso evolutivo de los niños y las niñas de la primera infancia y reflexionan sobre su rol como agente de cambio y sobre su historia personal. En esta etapa se desarrollan los talleres crecimiento y desarrollo infantil, desarrollo psicoafectivo. Yo también tengo una historia y hago parte de muchas historias. En este ciclo se trabajan las técnicas lúdicoeducativas y los temas relacionados con políticas, cuidado y protección a la primera infancia. El componente práctico de los agentes se enfoca en fortalecer su qué hacer educativo y la aprehensión de recursos metodológicos para el trabajo con los niños y las niñas. Los talleres trabajados son implementación del programa pisotón, aprendizaje y técnicas lúdicoeducativas, protección y cuidado en la primera infancia e individuo y desarrollo social. Ciclo número 3. De la integración, la construcción y la conclusión. En ese ciclo se genera un diálogo de saberes para lograr en los agentes educativos mayor apropiación de la experiencia formativa en el marco de sus contextos particulares, promoviendo el reconocimiento de sus pares para socializar y escuchar los aprendizajes construidos. En esa etapa se llevan a cabo las tutorías finales y el proceso de institucionalización del programa pisotón. Para el componente práctico del proceso de cualificación, los agentes educativos desarrollan un trabajo de campo con la implementación piloto del programa pisotón, durante el cual deben seleccionar a un grupo de niños y niñas y aplicar las técnicas de cuento, psicodrama, juego en casa y relato vivencial, junto con el taller para padres de familia al inicio del proceso y al final el taller de integración familiar. Los participantes reciben el kit lúdico pedagógico que contiene maletín, muñeco, títere, cuentos, juegos, dados, fichas, cartillas y manual de instrucciones para trabajar con los niños, las niñas y los padres de familia. Gracias. 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 Gracias.